El 30 de julio del 2003 a la señora María Esperanza López Medina le otorgaron el crédito para obtener su casa, pero hubo un detalle en la construcción de la vivienda. Escucho al arquitecto que dice que la casa está en donde la construyeron, está mal sitio. En el momento la casa sería entregada sin terminar y con algunos desperfectos. Yo no la quiero, entonces a mí nunca me la entrega, no me entregan ni llaves, no me entregan la casa. Puso una demanda con la inmobiliaria de nombre Desarrollos Casa Fácil S.A. de C.B., pero los abogados que llevaron su caso no ayudaron en nada. Para esto fallece el licenciado, vuelvo a retomar yo todo, voy al Infonavit, estuve ahí toda la mañana, llego al Infonavit pero me dicen que no me lo pueden atender porque todo es ya vía internet. El valor de la casa es de 220 mil pesos. Porque ahorita que ya volví a retomar yo para entrar a trabajar, llega un requerimiento al trabajo, en donde yo tengo que estar pagando, bueno, me tuvieron que pagar 5 mil pesos, ahorita me lo están descontando a mí, más aparte lo del Infonavit. La casa está ubicada en la colonia 22 de febrero en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Ya está completamente desvalijada, ya no tiene nada, ya nada más es el pie de casa. Esta es su petición. Solicito más que nada ver qué es lo que procede o qué se puede hacer, ya sea para que el crédito se quite o bien que me digan que es. Ahora sí que pedir ayuda para ver qué podemos hacer, ¿no? Tanto legalmente o jurídicamente. Para ACUSE, Ricardo Zolabac.